Ya estoy por aquí de nuevo, sé que hace tiempo que no subo un vídeo, pero bueno, he estado muy liada, muy ocupada, enferma, también tuve un brote de alergia, muy ocupada, por si no lo he dicho, y bueno, esas cosas que pasan, que ocupan nuestro tiempo, y hay que pasarlas, pero bueno, ya estoy aquí, y nada, vamos a empezar. Tengo pelos de gato, la nube por todo, tengo cara y todo. Hola nenis, ¿qué tal? Hoy, como habéis visto en el título del vídeo, unas poquitas compras de Aliexpress, no son muchas cosas, pero bueno, os las quería enseñar, y bueno, sí son muchas cosas, pero las he dividido por secciones, y esta sección es pequeñita. Y nada, vamos al lío, a ver si hacemos un vídeo corto por una vez. Bueno, lo primero que os quiero enseñar es este fracaso, es una funda para el mando de la tele, que en principio, si funcionas, estaría muy bien, tiene por aquí el agujero para introducir el mando, queda perfectamente ajustado, muy bien ajustado, cuesta horrores ponerlo, y de paso, pues, queda la abertura para cuando se le tienen que cambiar las pilas. Pero, no hay narices, a ver los botones. En las fotos del vendedor se ve muy clarito, muy transparente, y el mando se aprecia bastante bien, pero esto, una vez lo tienes puesto en el mando, los botones que te sabes de memoria dónde están, bien, porque lo sabes dónde están, pero, no se ven, entonces, lo tuvimos, nada, no llegó a bastar ni 24 horas. Enseguida lo quitamos, y por eso os lo enseño así, suelto, porque no lo vamos a volver a usar. ¿Dónde está mi cosa de cortar cosas? ¿Mi cosa de cortar cosas? Luego compré también dos cristales templados para el móvil, uno para poner enseguida y el otro para tener de recambio, y os quería enseñar lo bien embalados que vienen. El págate viene así, luego por dentro es tal que así, ahora solo hay uno, pero venían dos. Este es el vacío, y este, el que tengo pendiente de poner. Como veis, la protección buenísima. Y bueno, este es el cristal templado, que viene con dos sobrecitos, con un papelito para limpiar y otro papelito para secar, justo antes de poner el cristal templado. Y nada, muy bien, el otro ya lo tengo puesto, se adapta a la perfección, al modelo que pedí. Yo lo pedí para un Huawei T9 Lite, siempre se me olvida el teléfono que tengo. Y nada, genial, se adapta a la perfección. No se enseña el teléfono porque lo estoy usando ahora mismo. Luego pedí unas cuentas de collar. A ver, cosa de cortar otra vez. Esta es la tira de cuentas. Y bueno, la verdad es que las he pedido porque me gustaron mucho. Estas son iguales a las azules, las cuentas nacadas azules que hice el sorteo del collar con los pendientes y la pulsera. Estas son iguales, pero en un blanco roto o blanco hueso. Sí, repito, es porque me han encantado y ahora ya solo falta decidir qué hacer con ellas. Inspiración divina. Luego compré esta carpeta de lona, con su asita para llevarla como si fuese un bolso. En horizontal se ve tal que así. Y bueno, aquí el conejito de una zanahoria, esta parte la tiene abierta, no sé si con la pretensión de poner aquí un par de bolígrafos, pero si ponemos aquí un par de bolígrafos en el momento que la usas con el asa, pues como que se cae, ¿no? Pero bueno, no sé. Esta parte de aquí la tiene sin coser. Pero está súper bien. No sé si... El tejido es como de loneta, no sé si se podrá ver. Bueno, es tamaño folio. Esto sería la carpeta. Y luego aquí aparte tiene este bolsillo, pues en mi caso voy a llevar un boli. Un blog de notas, por si tengo que escribir algo. Esto es lo que llevo en este bolsillo. Y aquí, pues... Con este lado no sé lo que hay. Y aquí, pues llevo mis papeles. Y como yo suelo andar mucho con papeles por el mundo, pues me parece una forma mona de llevarlos. Esta compra me ha gustado muchísimo. Y por último, pero no menos importante, si os acordáis en un vídeo anterior os enseñé unos cestillos que compré para el cuarto de baño y os comenté que he tenido otros pedidos pendientes de recepción, pues ya me han llegado. Son estos cuatro y son ligeramente diferentes porque estos llevan una sola pita para tapar y un botón más grande que la goma que cierra. Y aquí, pues... No se me va a resistir. Por fuera son como de una especie de algodón y por dentro van encolados como impermeabilizados. Lo he dicho bien, impermeabilizados. Y nada, pues el bolsillito, cada cestillo viene con sus cuerdas por si se quieren colgar de forma individual y no lo voy a cerrar que me paso media hora intentando abrochar el botón. Y bueno, uno es este modelo de la jaulita, un teléfono antiguo y una máquina de coser antiguo. Y nada, estos, como os dije, los compré para tener en mi habitación y de momento están detrás de la puerta. me encantan. Pues esto ha sido todo. Ya os he dicho que eran pocas cositas, pero bueno, yo ahora seguiré grabando más cosas que me han llegado para la cocina, pero que os subiré en un vídeo independiente. Y de así, random, variado, tutti frutti y esas cosas, pues esto. me falta una cosa que es una funda para el volante del coche, pero como está en el coche si se me olvida subirlo, pues en un futuro vídeo. ¿Vale? Lo siento. Pero bueno, que al final me enrollo y quedan los vídeos largos. Esto es todo, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier pregunta, duda, sugerencia, lo que sea, me lo podéis dejar como siempre en la cajita de información y yo contestaré lo antes posible. Si os ha gustado, por favor, un me gusta. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones si queréis ver más vídeos como este o parecidos. Y nada, ya está. Ya me caí y me despido. Pero eso sí, si queréis, nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao!